Esta es la historia de un burro que se pasó de mojado a los Estados Unidos porque estaba enamorado de una burra americana y quería estar a su lado Hacer a beso por el hoyo lo siguió la policía Eran dos burros sheriffes que ahí cuidaban de día no pudieron agarrarlo porque sus mañas tenían Atravesando el desierto por fin llegó hasta Toczón Con el hocico entrebierto muriéndose por el sol Pero los ojos abiertos cuidaban la emigración Y agua y comió pastura para poder continuar Unos burros emigrantes ya lo iban a investigar Pero él salió retosando a fin y quería llegar Hacer a beso por marana por casa grande y tempi Al llegar la madrugada unas luces divisó La suerte lo acompañaba porque hasta fin y llegó Por fin llegó con su burra Y al pasar muy poco tiempo ya un burrito rebusnaba Dicen que arregló papeles y aquí su historia se acaba